No estoy aparte, no quiero estar sin ti Ya está bien, tú estás mía sin daño Cero el desencanto, cero y salir Mañana, encontraré otros labios que no maten el besarme Me aclaré la brisa, de perfumes que no abran Como me queman tus ojos, cuando dudan al mirarme Solveré a mi vida de amores y nodros Que se esfuman con el alba, pero no dejan tan solo Como cuando te he perdido, sin entender que ocurrió Ya lo sé, por nadie fui tan lleno Más tanto desenfreno, ya ves como acabó Quítame tus garros de mi espalda Esto ya lo sabía, tenía la intuición Mañana, sé que veré todo esto como un lindo recuerdo Con momentos muy felices, sentimientos tan intensos Mezcla de amor y quebranto, que no dan compensación Mis manos ya me enredarán tu pelo, pero no me sentiré sal Es el cielo Aprendí a llover, a ver correr los caballos en el potrero Y desorientarse a las hormigas antes de mi llanto A veces Miguel, la muerte, no se va de mi puerta Está echada ahí como perro fiel Yo, le hacen una canción Una nube, no se las come La vez barraste de papel Un mar en provincia de un sol Martín, tío, deja el mar en paz Mar, vas anclado a tus orillas Yo, naufrago en tus costillas Mar, cuando vienes a la casa A tomarme un café Mar.